Muchos alumnos están pasando por muchos problemas en casa, sus vidas, sufren muchas situaciones constantemente. Tienen historias realmente increíbles. No te puedes... Bueno, es que algunos han vivido ya varias vidas en una, y todo antes ya de que lleguen a los 15 años. Estamos los estudiantes, en la clase de matemáticas me cogían del cuello. Yo me embaracé cuando tenía 13 años. Mi madre la deportaron hace dos años y a veces lloro porque es que es demasiada tensión. Tuve un bebé y ella me producía mucho estrés, tenía que hacer mis deberes, tenía problemas en mi casa. Es que tiene unos niveles de estrés y tensiones muy difíciles, con situaciones horribles. Y en el momento de silencio todo queda tranquilizado. Es fabuloso. Es un modo de estar en paz con uno mismo. Es un modo de poder liberar todo el estrés que tenemos. Toma este momento difícil y de ansiedad y lo convierte en algo pacífico, calmado, relajado. Y salimos de la sala sintiéndonos muy mejor, más normales. Es un cambio palpable. Podemos realmente notar esa diferencia. Me ayuda a relajarme cuando medito. Soy solo yo, ni son mis padres, ni mi madre, ni mis hermanos. Es solo yo. Después de aprender la meditación trascendental, instantáneamente me sentía completa y mucho más feliz. Y yo creo que eso ha sacado todo lo bueno que tenía en mí. Yo he tenido muchos problemas en mi vida y, bueno, ha llegado la meditación trascendental a mi vida y me ha abierto la puerta a algo que yo jamás sabía que podía existir. Los estudiantes es que simplemente se han unido ahora muchísimo, ha subido muchísimo la autoestima y realmente es algo que necesitan muchísimo los estudiantes. Yo siento que de una vez por todas no soy una persona tonta, sino que puedo hacer mi trabajo. La meditación trascendental es una oportunidad fabulosa y intento hacerlo todo lo que puedo. Me sentía rara, pero mejora mis emociones y mi vida. Aquello que me hace sentirme especial es cuando practico la meditación trascendental. Yo me siento que simplemente, bueno, ellos ven el ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué está haciendo ella? ¿Y por qué está ahora tan feliz? ¿Y por qué está ahora tan feliz? No, no. No, no, no.